¡Pico, minuto! ¡Pico, minuto! ¡Aquí se espere! vayas a la gloria de Dios y hay Espíritu Santo ven y llena mi vida y Espíritu Santo ven y llena mi vida tú tan solo tú tan solo tú tan solo yo recibo por este Dios 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 levanta tu mano y la gloria y recibe por este Dios y recibe por este Dios poder y pedido poder y pedido y hay poder y hay poder y hay poder y hay poder y lo levanta tu mano y recibe por este vuelvo a decirle que aprende que no necesito y hay poder y hay poder ¡Vamos, Inesia! ¡Vamos, Inesia! ¡Vamos, Inesia! ¡Santo! Y, al cuadro de x3 ¡Vamos, Inesia! Y, alكمo lasecurity! ¡Vamos, Inesia! ¡Ai, alекст! de Galilea, que no sea el gobierno de Galilea. La ropa para Roma, la paz, el ropa de Dios. La ropa para Roma, no pese a la patada. La ropa para Roma, y no viva lanzada. La ropa tocada, la ropa tocada. La ropa tocada. En la presencia de Roma, en la presencia de Roma. En la presencia de Roma, en la presencia de Roma. y viva cómo se pasea con los fuertes ahí se fue, se muere, se muere, se muere y se fue, se fue, se fue ahí se fue, se fue, se fue y solo dame la libertad solo dame la libertad y dame la libertad Y la guerra es la libertad, y la guerra es la libertad, y se ueighten, y se gu kalo, y el hermano que nos dio, y el 快azo de Dios, y el sky código de Dios, y el�� a nuestra mano poderosa, y el sol negro del mundo poderoso, y el sol negro del mundo poderoso, y el sol negro del mundo poderoso, y el liex Revolution y el sol negro del mundo poderoso, y el mejor es laemente de Dios, es el poder del Espíritu Santo. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!